Bienvenidos sean a este segundo capítulo de su ya tan gustada sección No quieran marear a la raza Esta sección donde vamos a tratar de desmentir algunos datos que se han dado en redes sociales como ciertos pero que después de un análisis pues resultan ser falsos y bueno, aquí nadie es intocable El día de hoy me enviaron un video de una mujer que ofreció un discurso en Palacio Nacional hace un par de meses sobre el origen y el destino de los mexicas Tristemente los datos que ofreció pues resultan no ser ciertos Tal vez por el nervio del momento se confundió o simplemente no le ofrecieron la información verídica Se trata de Beatriz Gutiérrez Müller esposa del actual presidente de la República Mexicana y vamos a escuchar lo que dijo La Ciudad de México está asentada en la antigua Tenochtitlán Cuyo significado es lugar de tuna de piedra Hasta aquí todo es cierto Según los antiguos mexicas guiados por el dios Quetzalcóatl ¿Qué significa la serpiente emplumada? Beatriz Gutiérrez Müller La deidad que guió a los mexicas desde Aztlán hasta Tenochtitlán no fue Quetzalcóatl la serpiente emplumada sino Huitzilopochtli el señor de la guerra para los mexicas Y al respecto pues vamos a ponernos un poquito en contexto Diego Durán en Historia de las Indias nos dice que los mexicas vivían en Teoculhuacán que es un lugar que también conocemos como Aztlán en ese momento los mexicas se hacían llamar aztecas Bueno, pues después de un tiempo de empezar su peregrinación llegaron a Huayculhuacán que es un sitio donde estuvieron pues algún tiempo hasta que dice Tomás de Torquemada en Monarquía Indiana y cito textualmente en este lugar y sitio dicen se les apareció el demonio en la representación de un ídolo se refiere a Huitzilopochtli y diciéndoles que él era el que los había sacado de la tierra de Aztlán y que le llevasen consigo que quería ser su dios y favorecerles en todas las cosas y que supiesen que su nombre era Huitzilopochtli es la primera vez que tenemos la aparición de Huitzilopochtli en la historia de los mexicas Bien, pues más adelante en el Códice Audin nos señala cómo es que Huitzilopochtli les dice que ya no se van a llamar aztecas sino mexicas y cito una vez más textualmente y enseguida allá les cambió su nombre a los aztecas les decía de aquí en adelante ya no es vuestro nombre azteca vosotros sois ya mexicas allá les enviznó las orejas así que tomaron los mexicas su nombre Quetzalcóatl por su parte es una deidad que aparece en otro punto de la historia es quien creó nuestro mundo junto a Tezcatlipoca al luchar contra el monstruo Cipactli también creó el sol allá en Teotihuacán creó a la humanidad al ir por los huesos preciosos al Mictlán y también nos regaló el maíz pero no tiene nada que ver con la guía de los mexicas o aztecas hasta Tenochtitlán así que como pueden ver Beatriz Gutiérrez Müller pues tuvo una equivocación recuerden no quieran marear a la raza nos vemos en el siguiente video